Bienvenido, bienvenido compañero, bienvenido a la URTACRA Ay, bienvenido, bienvenido compañero, que vuelven volvernos a encontrar Empezamos a hablar que queríamos transformar todo lo que habíamos vivido en el marco del conflicto convertirlo en algo y cambiar, digamos, de alguna manera, odio por amor y entonces nace la Organización de Mujeres Afro por la Paz Estamos felices, felices, gracias a todos Carlos Gracias a la ciudad de Víctimas, gracias a la alta consejería, gracias a la fundaria cuarta por todo Si no se imaginan la emoción que es para la alcaldía mayor de Bogotá poder estar acá, poder hacer este sueño realidad, un agradecimiento enorme a la unidad de víctimas porque así, con el equipo que hemos hecho, podemos cumplir estas metas que nos trazamos todos los días Gracias porque estamos cumpliendo hoy ese sueño, gracias porque vamos a poder abrir nuestras puertas sin dejar nuestro objetivo social todos los días, pero vamos a poder abrir puertas las próximas semanas para ofrecer aquí toda nuestra parte productiva, que es la gastronomía de Afro y Paz ¡Gracias! 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 Gracias.